buenas amigos amigas de nuevo con ustedes aquí su amigo mis plus esperando un otro video donde les hablare también aparte de lo que les vengo a hablar de otra extensión para ganar de forma pasiva las páginas que están reiniciándose o cerrando más que todo reiniciándose que les traeré también para que se queden por favor hasta el final del vídeo bueno hoy vengo a hablarles de la extensión sur b esta extensión primero tiene que registrarse aquí estamos aquí en la que dice registrarse un correo un correo un nombre de usuario el que ustedes quieran juan pedro una clave por favor que sea diferente a la que usan en su correo electrónico para que para evitar que estos datos sean usados contra ustedes mismos entonces evitamos eso poniendo colocando una clave que no sea que usemos en nuestros servicios comúnmente aquí me dicen que ya fue creado y que ahora me puedo loguear con mi clave vamos a ver si es cierto ok ya entré aquí tengo vamos a traducirlo para que todos entendamos permitimos cargar el script para que no me bloquee nada de la información de aquí en este caso si debo permitir este script no en todas partes por cierto entonces tenemos lo que es para anunciantes cuando nosotros queremos colocar aquí una propaganda el perfil para poner la billetera para retirar el fondo el historial van en promocionales que podemos poner en inglés o en el idioma creo que es ruso el otro bueno entonces la forma de obtener dinero de este forma pasiva ganancia mientras navegas como dice aquí aquí obtener extensión le damos acá ahí está aquí está la extensión añadimos donde dice añadir a chrome le damos acá dice quiere instalar a service le dice añadir extensión porque si le dices cancelar no te va a instalar la extensión así de sencillo ok aquí ya está la extensión instalada y los anuncios nos saldrán aquí abajito ya empezó a salir el primero fíjense aquí está dice le decimos más lo podemos poner arriba si queremos creo que abajo 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 es como más cómodo aquí está ustedes ven donde lo quieren colocar de arriba abajo ahí ustedes escogen el sitio fíjense que debo de esperar yo aquí está lo que he ganado 0.25 dólares 0.00025 dólares por ese anuncio entonces claro se ve poquito porque es el primero pero obvio que esto va fíjense aquí yo puedo controlar si quiero retirar el anuncio quiero que se vea aquí tengo el mínimo el historial de salida obviamente este no es mío este es una un umbral que ellos colocan aquí una proyección y mi historia de retiro es esta que está acá no tengo nada porque estoy apenas empezando bueno es fácil por lo que veo se parece mucho a a las otras extensiones lo único que esta trabaja con cantidades pequeñas pero en dólares en vez de ser rublos trabaja en dólares imagino que la salida mínima será en centavos de dólar de todas maneras eso lo vamos a averiguar ahorita fíjense ellos me mandan el correo este correo que dice hola ya está suscrito ahora para completar el registro tienes que darle clic aquí vamos a ver le doy clic allí ahora si me dice que mi el registro está completo ahora aquí tengo las políticas del servicio que sería bueno que las leyera yo no lo voy a hacer ya en este poquito tiempo ya llevo 0,00575 sin hacer nada solo dejo que corra allá abajo la la propaganda bueno quita la extensión me sigue diciendo las proyecciones fíjense que ya tengo una proyección mucho mayor a la que tenía antes bueno sigamos vamos a ver withdraw fund le doy acá me dice que el mínimo es 0,03 centavos de dólar a payer entonces esperemos que lleguemos al mínimo y ahí configuramos lo más seguro nuestra billetera bueno amigos aquí en referral tenemos los banners promocionales le damos acá nos va a llevar a esta página aquí podemos copiar los banners de la medida que queramos y lo ponemos en nuestras páginas para hacernos publicidad ya llevo el clic como hacerlo como vamos a hacer en nuestras diferentes páginas las publicidades correspondientes Maymelina Shark Promotion y todas las demás que ya tenemos en la descripción de este video para que vayan y se suscriban aquí tienen muchos banners para que se hagan propaganda todos los que están aquí fíjense si no les gusta eso esos banners le dan aquí donde dice surf y le aparece la principal y la principal también tienen su otro vamos a decirlo si el normal la dirección normal de referido para también mandársela a sus amigos y todo eso y ganar más bueno aquí en withdraw cuando le damos él me dice que no tengo el mínimo cuando llega al mínimo me va a aparecer para colocar la billetera pager y la cantidad que quiero pasar a la billetera pager y listo y me hace un historial de retiro y por lo general paga rápido en unos minutos o horas eso dependiendo de cómo está el servidor según ello esperemos que no no se caiga como otras páginas que se han reiniciado en estos días bueno esta página es nueva tiene pocos días supuestamente que salió y por eso que hay cierta incertidumbre bueno acá le damos botón derecho y podemos decirle o administrar nuestra extensión decirle que se vaya quitarla desinstalarla o simplemente administramos la extensión aquí tenemos esta que es muy interesante que es permite en modo incógnito esta siempre la coloco yo porque en modo incógnito me gusta navegar con estas extensiones para seguir ganando o si no si no nos gusta la quitamos y ya no pasa nada bueno eso es todo esta extensión trabaja así es fácil los anuncios salen aquí abajo como lo están viendo no hay nada del otro mundo y es súper sencilla de usar y esperemos que lleguemos lleguemos al mínimo aquí ya estamos por 0,0,0 675 en este momentico nada más y subiré el otro video con la prueba de pago y recuerden siempre decirle acá arriba permitir el script para que empiece a cargar la propaganda también si ustedes ven que no le empieza a cargar la propaganda a veces porque un script una propaganda tiene un script si ustedes quieren no lo hagan y nada más dejen que los scripts que son permitidos por el navegador se carguen ahora si ustedes quieren que carguen cualquier tipo de script que es un poquito más peligroso ustedes lo colocan aquí cargar scripts no seguros y entonces el navegador va a empezar a cargar más propaganda porque hay muchos scripts que todavía no están autorizados por algunos navegadores pueden ser peligrosos tengan cuidado si quieren déjenlo así tal cual como está yo recomendaría que lo dejaran así bloqueando los scripts no recomendados pero el que quiere ganar más lo puede hacer si tiene su navegador protegido de otra manera si no le importa porque la máquina la resetea la limpia cada día todos los días eso es cuestión de cada quien entonces nada más le digo que esa opción existe por si ustedes le dan aquí cargar el script no seguro ella va a empezar a cargar otro tipo de fíjense me cargó una propaganda que la tenía retenida por el script yo me la cargó una vez y era cero 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 setenta y cinco centavos de dólares no estamos hablando o no centavos aquí sería milésima de dólar entonces o centésima de dólar entonces aquí estamos con esta página que se pinta bien ahora sí yo también puedo ganar aunque esté en otro en otra aquí está lo de la extensión que instalamos así yo esté en otra parte por ejemplo ip web esperar que cargue con ip web porque está aquí ahorita vamos a cerrarla para que se se nos venga a donde ¿ves? aunque yo esté en ip web ella sigue ganando dinero acá si nos sigue trayendo dinero hacia nosotros aunque ella esté en el sitio que esté le digo actualizar y ella sigue ahí por eso es que me gustó esta extensión obviamente la podemos deshabilitar como ya le dije aquí abajo o aquí arriba cualquiera de las dos partes la deshabilitamos y listo bueno ahora sí vamos a hablar de las páginas que que nos están amargando la vida aquí tenemos eclips por ejemplo y tenemos a visuinvest estas dos las elimine visuinvest bueno aquí ni siquiera me deja entrar como la tenía guardada acá esto es rapidito nada más lo voy a informar esto esta que está aquí me reinicio todo me voló el saldo que tenía tenía como nueve rublos más la inversión que había hecho porque yo había comprado publicidad aquí como unos siete o ocho rublos más me quitó como unos casi veinte rublos o diecisiete rublos fíjense todo en cero yo aquí tenía nueve rublos y piquitos tenía todavía saldo en publicidad y me voló hasta los referidos hasta con los referidos acabó fíjense mi referencia que está aquí 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 la tengo en cero o sea me voló todo esta gente se volvió loca me imagino gente que tenía más más rublos que yo le está llorando esto le pasó lo mismo fíjense ya estaba registrado aquí ahora fíjense me voló todo yo tenía aquí cinco rublos me los voló no era mucho no estamos hablando de mucha cantidad pero era una cuestión que uno ya decía que uno ya estaba acostumbrado a tener cierta cantidad de rublos acá entonces yo tenía edificios comprados también me los voló los edificios comprados pero ni siquiera dejan ahorita cargar anuncios fíjense no cargan ni siquiera los anuncios que cargan normalmente o sea que estas páginas se volvieron un desastre entonces las volé por eso de los referidos por eso las quité de allí entonces voy a venir con otras páginas para ir sustituyendo estas que se han ido o que nos han echado esa broma como esta bueno amigos sobre todo por ahorita y seguimos trabajando seguimos trabajando con otras páginas y con las páginas que ya conocemos como beca target ip web esas que nos pagan también bastante y las complementarias como maimelina como chat promotion como muchas otras que están aquí abajo en la descripción y están ordenadas por intenté ordenarlas por más o menos categorías bueno nos seguimos viendo y hasta otro video